esta es una entrega súper plena de ciencia en la vida cotidiana que junto con mi partner la sofi cabrera que seguro todos te conocen aquí en el canal le hemos denominado carpool científico tenemos el honor y el agrado de poder compartir con una de las mejores investigadoras que tenemos en el cis de la universidad central del ecuador me refiero a elisabeth linda ana luisa y bienvenida a nuestra primera edición de carpool científico no yo encantada de esta experimento entonces así que vamos a dar días con la ciencia en el carpool porque aceptaste limitación hay porque me encanta ser divulgación científica y me encanta hacer cosas de divulgación científica con ustedes no no pero ya di la verdad porque esto es un carro famoso empezó entrevistando a los a los candidatos a la alcaldía de quito entonces dijimos no podemos perder este honor de estar aquí pero vamos por el inicio que es esto de la divulgación científica por ahí empecemos bueno no puede dar a conocer a la gente las cosas que se hacen en ciencia bueno desde mi punto de vista todo lo que yo hago en investigación en la universidad central o datos interesantes que hay de ciencia en el mundo creo que es lo más importante y eso es de divulgación que llegue a ese conocimiento a las personas de a pie y que ellos entiendan que la ciencia es importante y en este tiempo que has empezado a hacer divulgación científica has encontrado obstáculos o has encontrado más bien beneficios para poder llegar con tu discurso científico a las personas de a pie yo creo que es 50 50 es muy chévere hacerlo de entender o dar a conocer el conocimiento a las personas de que ellos entiendan capten es lo máximo cuando ellos aprenden algo de no sé la enfermedad en la que trabajo por ejemplo no me fascina pero también hay obstáculos porque necesitas recursos necesitas tiempo para también formar contenido entonces creo que es un 50 50 así como hay cosas buenas hay cosas buenas a ver entonces hacer divulgación científica es poner en manos de las personas de a pie lo que hacen los científicos si es algo así en realidad para que además de ellos conozcan y puedan tomar mejores decisiones también o sea cuando pasó por ejemplo este tema de la vacuna a muchas personas no conocían de qué se trataba lo que pasó con la cob y 19 entonces eso es divulgación científica hacer que ese conocimiento llegue a ellos y en base a todo lo que puedan aprender tomen bien sus decisiones pero nos damos cuenta que básicamente en la divulgación científica en ecuador aún es un campo que se está desarrollando no no te puedes encontrar con muchos investigadores o muchas investigadoras que te dicen pero para qué voy a hacer divulgación si a mí no me califican con eso tengo que publicar en las revistas copos uno que tenga el mejor ranking entonces cómo crees tú que se debería romper esa forma de hacer solo difusión y no divulgación o sea es importante hacer difusión no digo que no obviamente eso aumenta el valor que tienen como investigadores pero tenemos que hacer que esas investigaciones lleguen a las personas porque ellas son las que a la final lo necesitan no estás trabajando en alguna enfermedad haciendo algún invento importante eso va a llegar a esas personas entonces hacer divulgación científica es importante deberían las universidades no sé tener un departamento de divulgación científica o obligarles tal vez a los investigadores a que a la par que hacen su artículo científico hagan también artículos de divulgación para que pueda llegar a el conocimiento a las personas cuéntanos tus orígenes de la escuela tu colegio tu universidad cómo te enamoraste de la divulgación de la ciencia a ver esto es bien raro en realidad cuando yo estudié en la espejo en la escuela y mucho tiempo no nos está bien no antes se llamaba escuela politécnica del ejército es verdad bueno estuve en guayaquil mucho tiempo también ahí hice mi primaria después vine acá a quito estudié la secundaria y la universidad entré de casualidad a la carrera de biotecnología porque realmente no la conocía y cuando entré me encantó me enamoré de todo lo que puedes hacer con biotecnología el ecuador tiene un campo inmenso en donde podríamos aplicarlo lamentablemente no hay digamos que los recursos ya para hacer biotecnología pero ahí vamos avanzando y más que los recursos quizás también hay el interés no yo creo que es priorizado las investigaciones sólo en en cierta área del conocimiento y no hemos explotado otras qué opinas tú si totalmente de acuerdo o sea somos un país mega bio diverso entonces podríamos aplicar tantas herramientas biotecnológicas no sólo para conocer más no sé descubrir nuevas especies de animales de plantas sino que también saber o sea en el enfoque de una sola salud que también ahora es bien importante conocer y las enfermedades que pueden transmitirnos los animales o el ambiente no si estas actividades antropogénicas lo que hacemos nosotros como humanos la deforestación si está afectando al ambiente y todo eso lo haces con herramientas biotecnológicas entonces creo que hay un campo inmenso que como le dices así no lo estamos explotando oye pero la a la gente que está ahí en la calle la señora que nos vende los chicles no es cierto la vecina de las papas de las papas con cuero vamos a los caldos del mono que son y lo mejor de sándwiches de quito no es mención pagada o sea decir y decir biotecnología es decir bastantísimo o es algo muy muy puntual yo creo que es decir bastantísimo muchísimo porque es que tienes te digo un área es inmensa en microorganismos de fauna en flora todo lo que podrías hacer no sé la generación de nuevos medicamentos por ejemplo con este problemática que hay la pandemia de la resistencia antibiótica el ecuador tendría un potencial grandísimo para encontrar nuevos o alternativas a estos antibióticos entonces hay tanto que hacer pero no sé no como decíamos no nos enfocamos en eso en poder trabajar en todo lo que biotecnológicamente podríamos hacer en el ecuador como ustedes saben desde esta semana estoy ya trabajando en el guayas y sí también soy una mona serrana y en el centro de investigación de casi investigaciones en el mar que está ubicada en la playa se llama Senaim una investigadora me dijo algo que ahora con lo que tú dices tiene razón me dijo que nosotros tenemos una farmacia debajo del agua y no nos damos cuenta y decía que ellos están haciendo análisis de las moléculas de los microorganismos y todo y dice que eso se puede pues esas moléculas se pueden utilizar para desarrollar fármacos para la salud humana y animal y decía pero no nos damos cuenta de esa biodiversidad que tenemos debajo del mar y debajo del mar hay una farmacia y no lo sabemos además yo creo que también va porque a los chicos chicas a los adolescentes que van a seguir sus carreras en la universidad no les vamos a conocer los recursos van a ser necesarios y eso es una problemática que tenemos en el ecuador no tenemos los suficientes recursos que se inviertan en ciencia ciencia básica o ciencia aplicada sí exactamente o tal vez si hay dinero pero no está invertido de manera adecuada en estas cosas que son importantes en la ciencia en hacer cosas científicas pero y saben las universidades tienen muchas de las universidades en el ecuador públicas y privadas tienen laboratorios con una infraestructura muy buena podríamos yo creo que el ecuador tiene las capacidades tiene el personal también o sea incluso muchas personas se fueron a estudiar al exterior hacer sus maestrías sus doctorados en estas áreas súper innovadoras entonces yo creo que el potencial existe sin embargo no hay oye este tú tienes una representación dentro de la teatralización de las mujeres científicas porque ahí donde nos ven también hacemos teatro todos hacemos teatro y la Eli es Alice Ball sí cuéntanos quién es Alice Ball porque aquí el doctor Aujo no sabía quién era Alice Ball en un parque de los médicos le dije que por favor no la vez no les he visto en sus programas que van allá al museo interactivo de ciencia hasta el podcast también sí también no se me queda digo wow ¿a quién interpreta la Eli? bueno en un principio bueno por el tema biotecnológico en el que me desenvuelvo haciendo ciencia todo el mundo me preguntaba ¿no? así como que ¡ay! ¿cuál es tu científica favorita? Entonces, como trabajo con ADN, pues era Rosalind Franklin, era la respuesta un poco obvia. Pero alguna vez alguien me preguntó así como que, ¿conoces alguna científica negra importante? Y es como, no, y creo que es la pregunta que le pueden hacer a cualquier persona y todos se quedan en silencio. Entonces, obviamente empecé a investigar y empecé a ver y me di cuenta que hay muchísimas mujeres afrodescendientes que han tenido un impacto enorme en la ciencia y descubrí ahí a Lisboa, ella es la primera afroamericana en obtener una maestría de química en Estados Unidos, en Hawái, y es la primera mujer y la primera afrodescendiente también que fue docente ahí, porque antes obviamente no había mujeres. ¿En qué años estoy? Uy, estamos hablando de 1800, no, 1916. 1916, hace un siglo. Más o menos. Y ella es súper chévere, me gustó mucho su perfil, porque es una de las primeras investigadoras que descubre un tratamiento contra la lepra. La lepra es una enfermedad que está producida por una bacteria que se llama Mycobacterium lepre, que produce como unas llagas en la piel. Entonces, las personas en ese entonces eran discriminadas por esta enfermedad, las aislaban por completo, no había un tratamiento, bueno, igual no hubo un tratamiento durante mucho tiempo, porque es un antibiótico el que se necesitaba. En el momento en el que Alice Val estaba investigando, no había los antibióticos. Y ella encuentra un tratamiento para minimizar el impacto de la enfermedad. Entonces, es muy bonita y trágica al mismo tiempo la historia, porque así como ha pasado con muchísimas mujeres, se apropiaron de los descubrimientos de Alice y se los dieron a un hombre. Que es la historia de las mujeres de una ciencia, ¿no? Sí, total. Entonces, por estas investigaciones que ella hacía, falleció porque trabajaba en química y aspiraba muchos gases tóxicos. Ella falleció muy joven, falleció a los 24 años. ¡Qué le dije! ¡Súper jovencita! ¡Súper jovencita! Y ya fue muchísimos años después que la Universidad de Hawái reconoce su trabajo y ahora cada cuatro años celebran, es más, el Día de Alice Val. Pero es que es un poco lo que dice Sofía, ¿no? Es lo común, creo, que pasa con las mujeres en el que se apropian de su conocimiento. Bueno, en esa época ahora ya ha cambiado nuestra historia, ¿no? Ya es diferente. No sé si en este aspecto ya vivimos algo diferente con respecto a los hombres y las mujeres. En ciencia es algo más vertical. Más vertical. Más horizontal. Ahora, hombres y mujeres van por igual. ¿O todavía has sentido tú esa diferencia de que el investigador hombre tiene más oportunidades que el investigador mujer? Que tiene este hecho de cristal. Yo creo que depende mucho. O sea, hay lugares en los que no tú ves esa equidad entre hombres y mujeres, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Tú todavía te puedes encontrar con problemas de racismo, con problemas de machismo, con algunas personas en algunas instituciones. Exactamente. Entonces, todavía nos falta mucho. O sea, ni la ciencia se salva de esa lacra machista, ¿no? No, no, no. De la sociedad patriarcal y se está. Nada, ajá. Yo creo que a ratos de este racismo, machismo, está estructural en nuestro sistema y tenemos que erradicarlo, ¿no? Pero nos falta muchísimo para eso. Para seguir trabajando. Oye, y bueno, ahora cuéntanos un poco de la Eliminda que queremos conocer. O sea, también porque estamos escuchando a la científica, ya nos está contando de lo que hace, que cómo divulga. Pero, ¿cómo es la Eliminda que no está en el laboratorio? ¿No es cierto? ¿Qué baila? No, qué buena pregunta. ¿Cuál es tu, cuál es tu, qué bailas y cuál es tu bebida favorita cuando estás así en un momento de relax y dices, voy a pegarme, no sé. Mi bebida favorita es el Gin Tonic. Bebida con alcohol y sin alcohol. A ver, a ver, a ver. A ver, sin alcohol, pues un batido de lo que es un, ay, un batido de naranjilla, me encanta el batido de naranjilla. O si te vas al mercado de Santa Clara, también el, 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 el jugo este del Falfa con huevo y naranjilla, tío, qué rico. Si te pegas de esos. Sí, sí, sí. ¿Y con qué frecuencia vas del mercado? O sea, no con la frecuencia que desearía. Ya. Pero me gusta ir para allá. Y cada que pasa por ahí se me pega un juguito, de verdad. Ya, y ahora con licor. Y eso con licor. A ver, podemos empezar con una cervecita artesanal, me gustan las cervecitas artesanales, pero de ahí me encanta el tequila. El tequila. Ah, yo te quiera. El tequila. Sí, sí, con limón y sal, qué rico, qué vestido. Me gusta mucho el tequila. ¿Alguna vez me contaron que el tequila no hay que tomar con limón y sal? Sabes que a mí me han dicho eso, pero no me importa. Igual lo tengo con limón y sal. Esa es como la canción, yo te quiero con limón y sal. Ajá, tal cual. Para mí el tequila es con limón y sal. Tiene que ser así. Se siente más reconocer el sabor. ¿Y cuál es tu bebida favorita con licor, Pablito? Yo soy Jack Daniels total. Ay, Jack Daniels con Coca-Cola. Es, solo con gelo y los que son ya varios años macerados en estos barriles que tienen ahí en la distinería, mucho mejor aún. Ay, qué alejado. Desde que descubrí el Jack Daniels, todo el resto pasó, en mi caso, a un mundo oscuro. O sea, no existe el Jack Daniels. O sea, me volví como un caballo de paso que no sé nada más. Pero me gusta bastante el licor que tiene un sabor fuerte, ¿no? Estamos subiendo una cuesta. Así estamos, así estamos. ¡Uh! Oye, Eli, pero bueno... No, 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 pero ¿y la Sofi qué bebe? Ah, sí. ¡Gin Tonic! ¡Gin Tonic! ¡Gin Tonic! ¡Gin Tonic Rosa! Yo el Gin Tonic Rosa. Y si me preguntas una bebida sin alcohol, yo soy amante de la guayusa. Me conocí cuando trabajaba en el TN en Iquem, conocí la guayusa, entonces yo no tomo mucho café, pero en las mañanas tomo guayusa con jengibre y limón. Y es así como, sin eso no empiezo mi día, ¿no? Pero luego si quieren algo más, nos pegamos unos Gin Tonic Rosa. Eso es otro. Yo les voy a decir algo que no me gusta, que yo sé que la gente me va a detestar por eso. Odio el café. No me gusta el café, no. En ninguna forma, color y sabor. No, en ninguna forma, ni color. Y si quieren forma de caviar. ¿Hay caviar de café? No, no, no. Yo ya siento el olor, incluso el sabor del café y no. Es bien loco, ¿no? Porque el café está asociado al trabajo, a la productividad, no sé, es verdad. Yo tampoco, bueno, no es que me odio, pero tampoco tomo café y no me gusta mucho, pero sí hemos asociado mucho el tema de café para estar productivos, café para compartir con la gente. Deberíamos un poco romper también. Pero te gusta la molécula que también tiene un estimulante buenísimo, que es la guayusa. La guayusa, claro. Claro, sí. O sea, de cualquier forma estamos estimulándonos. O al menos lo intentamos. Algo que tiene cafeína sin miedo también es la guayusa. Sí, sí. Claro. Oye, bueno, queríamos volver. Entonces, bebida y comida. Ay, qué rico. Ay, a ver. No, yo creo que soy como muy, muy. ¿Qué comerías toda la vida y no lo dejarías? Ay, los mariscos. Ay, qué rico. Me encantan los mariscos. Me gusta cocinar mucho también. Entonces, cada que puedo cocino mariscos. Son riquísimos, nada más. No sé, es un gustito que tengo. Y eso sí comería sin piedad. Sin miedo. Ajá, sin miedo. ¿Y tú, Pablito, qué comerías? Yo comería sin miedo y toda la vida carne. Carne de vacuno. Ajá, Dios. En cualquiera de sus órdenes. Carnívoro. Sí, sí, sí. Carnívoro total. Doctor Araujo. Carnívoro total. Carnívoro total. ¿Vos, Sofí? A mí me encanta todo lo que tenga queso. O sea, el queso para mí. Ah, me encanta. El queso con todas sus variaciones. En todas sus presentaciones. Entonces, todo lo que tenga queso me fascina. Y me gusta mucho el salmón también. Ah, sí. Qué rico. Ya nos va a dar hambre. Oye, pero tú estudias, ¿no es cierto? Las enfermedades que traspasan los animales a los humanos. Exactamente. Los animales nos pasan enfermedades. Por supuesto. Se conocen como zoonosis. Ajá. Son las enfermedades de origen animal. Todas estas que se transmiten del animal al humano. COVID. Pero también, por ejemplo, es una enfermedad de origen animal. Pero también los humanos podemos transmitirles enfermedades a los animales también. Así que eso también involucra todo lo que son las zoonosis. O sea, puede, es de dos vías. Exactamente. O sea, es la mayoría de enfermedades que conocemos, digamos, de alguna manera. Está cerrado, ¿no? Ah, sí, mira, está cerrado. Reculemos. Por acá, por acá. Nos transmiten los animales, ¿no? Ya vimos lo que pasó con la pandemia de la COVID-19. A ver, a ver, pero aquí, pero aquí me estoy perdiendo. ¿Los animales nos transmiten enfermedades o nos transmiten los virus y las bacterias que nos causan la enfermedad y viceversa? Exactamente. Ese es el camino. Exactamente. Obviamente, hay muchas veces que tenemos animales que nos transmiten la enfermedad o el agente causal, es decir, este microorganismo, esta bacteria, este virus, de manera directa. Por ejemplo, una mordedura, la rabia, que es una enfermedad que todos la conocen, ¿no? La rabia es de manera directa. En otro mecanismo de transmisión podemos tener, por ejemplo, la presencia de un vector, es decir, un mosquito, por ejemplo, las ratas también pueden ser, algunas garrapatas pueden ser vectores, entonces nos transmiten algunas enfermedades, dengue, chikungunya, zika, por ejemplo, donde Aedes aegypti es el vector de la enfermedad. Oye, entonces ahí, es que yo siempre tengo esa duda, Pablito, el señor que se comió el murciélago de esa foto, de ese video que vimos cuando empezaba la pandemia, ¿él tuvo la culpa de que tuvamos una pandemia? Yo creo que hay varios factores en realidad, ¿no? Primero, esto de estar en contacto directo con fauna silvestre, ya sea para comercialización, ya sea para consumo, el comercio ilegal. Todavía hay personas que piensan que animales de vida silvestre pueden ser mascotas, por ejemplo. Entonces, este tipo de factores fueron causados o son parte del por qué tuvimos a la COVID-19. Obviamente, la deforestación que decíamos hace un rato, cuando los animales, cierto, también en el momento en que hacemos deforestación, ingresamos a estas áreas selváticas con ganado, bovino, ganado, porcino, caprino, y estos se convierten en un vehículo, en un vínculo, en un puente epidemiológico entre la vida silvestre y los humanos para también transmitir enfermedades. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos factores. Oye, ¿y si le doy de besos al perro y al gato también me puedo contagiar de alguna cosa? Ah, sí, pero, sí, pero, si tú tienes, eres un dueño responsable y llevas a tu mascota siempre al veterinario y le vacunas y le cuidas y todo eso, pues no habría ningún riesgo. Ahí entra la tenencia responsable. Exactamente, exactamente. Pero sí, claro, o sea, si ves un perro en la calle que no tienes conocimiento de qué es lo que sucede con él y si le estás atariciando y dándole de besitos, pues, obvio, la probabilidad de que te pueda transmitir algún parásito es muy alta. O sea, ¿las mascotas que tenemos en casa son seguras si nosotros somos responsables con su salud? Porque vemos que también pueden haber personas que no son responsables, ¿no? Que nunca llevan a su perro al veterinario o cosas así. O las dejan, hay veces, yo he visto que hay personas, o sea, hay perros que tienen dueño, pero el dueño en la mañana abre la puerta, lo deja que sea libre todo el día. Y en la tarde regresan otra vez a la casa. Pero esos son los gatos los que se salen de la casa. También, ajá. Pero también ya ahora ves que tienes a esa gente que también se te van los perritos a darles las vueltas y todo y así. Ah, los que pasan los perros. Sí, los que pasan los perros. Oye, Eli, pero bueno, entonces tú dentro de todo este campo de la zoonosis, que ya sabemos que es la transmisión, transmisión de los virus y las bacterias que producen enfermedades entre humanos y animales. Así es, ¿cierto? Así es, exacto. Oye, pues tú ya es la brucelosis. Sí, esa es mi enfermedad insignia, digo yo. Exacto, vamos a ver, ¿por qué es insignia esa enfermedad para la hermina? Bueno, me encanta primero brucelosis, la brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por bacterias del género brucela, es una bacteria. Me encanta microbiología, además amo entrar al laboratorio y cultivar a brucela y verla cómo crece ahí en estas cajitas petri en donde tenemos medio de cultivo. Son color miel, forman colonias así chiquititas de color miel translúcida, son hermosas. ¿Y huele feo esos cultivos? No, este en particular no, pero sí hay ciertos medios de cultivo que son horribles, que huelen feísimo, pero bueno, no sirven pues a la final para cultivar a estos microorganismos. Entonces, la brucelosis es una enfermedad endémica aquí en el Ecuador, muchas provincias que es propia del Ecuador, que ya está además ampliamente distribuida. Mucho mejor si es hecho en Ecuador. Salimos del Ecuador y no hay brucelosis. No, sí, sí hay, claro que sí. O sea, en algún punto llegó, pero ya está. Ya la exportamos. Ajá, pero, o sea, es como el de llegó para quedarse, algo así. Sí, llegó para quedarse. Ajá, llegó para quedarse. Porque es muy difícil controlarla. Si bien es cierto, el organismo de control, que se llama Agrocalidad, trata, o tiene un programa de control y trata de, como dice su nombre, controlar la redundancia de la enfermedad. Sin embargo, es muy difícil. ¿Y qué animales tienen brucelosis? Bueno, la brucelosis sí, es una antropozoonosis, es decir, que el hospedero principal de la enfermedad son los animales y los humanos terminamos siendo hospederos accidentales de esta enfermedad. Y en el Ecuador está ampliamente distribuido en ganado bovino. Sin embargo, lo podemos tener en caninos, pueden estar en porcinos, en equinos, en algunas especies. Entonces, el género brucelosis es tan amplio, además, que aquí, no aquí en el Ecuador, no, pero hablo en el mundo en general, la podemos encontrar tanto en animales terrestres como marinos. ¿Puede estar en brucelosis? ¿Los pescados también? Sí, no, bueno, específicamente en cetáceos y en pinípedos. ¿Cuáles son los cetáceos? Los delfines, por ejemplo, son los cetáceos. Y los pinípedos son los focas. Pero bueno, no hay focas aquí, ¿no? No nos comemos las focas ni los... Pero lo que yo... Ni nos comemos. No, no. ¿Si nos comemos las focas? No, no creo. Ya se viene el colmo, gata, sí. ¿Quién sabe? ¿No? Algún oriental ahí matando focas para sobrevivir. No debería sorprendernos tampoco. ¿No se acuerdan cuando se llevaron cargamento? Las galetas del tiburón fatal. Dios mío. ¿Y ganado bovino es vaca? Sí, exactamente. O sea que... Son vacas tostas. O sea que si compro una... Bueno, vaca, toro, ternero. O sea, si compro una carne que no está con los estándares de calidad, ¿puede ser de que me llegue la brucelosis? Sí y no. ¿A qué me refiero? Un animal que está diagnosticado como brucelosis positivo, tú puedes consumir la carne, no hay ningún problema. Porque la bacteria no está en el músculo, no circula en la sangre. La manera de contagiarnos es tomando leche no pasteurizada, o sea, leche cruda. Esa es la manera en la que los humanos se contagian de brucelosis. Pero miren que es una práctica muy común. Claro, sí, es que es más rica tomar la leche de la leche. Sí, calientita, ¿sabes? De la teta de la raca. La veñan ese rato y se la toman. Ah, mala cosa. Entonces, esa es la problemática con respecto a... No, hay que tomar la leche de la raca. O eso de los chivos, ¿no? Que venden la leche de la raca. Ay, ¿viste? Hicimos una investigación aquí en el Ecuador con cabras y no encontramos brucelosis en las más de 5 mil cabras que muestramos. Algunas de aquí, del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Se han visto, no? Cómo están circulando en el distrito. Que te venden la leche de cabra. Y te venden ese rato, ¿no? Porque además dicen que la leche de cabra te cura. El asma te cura... Que te hace más fuerte y te da más defensa. Hay un montón de cosas detrás de la leche de cabra. Pero vimos que no hay brucelosis de caprina aquí en el Ecuador. Pero en otros países sí hay. Perú tiene una problemática con eso, por ejemplo. Entonces, consumir esa leche que está ordeñada en ese momento y tomarla directamente es un riesgo muy alto. ¡Wow! Como digo, aquí en el Ecuador no hay todavía evidencia de que existe eso. Pero igual hay que estar pendientes de eso. Oye, Eli, y bueno, tú tienes un programa que se llama De Humanos y Otros Dichos. Sí. Ustedes pueden escucharlo en la radio de la Universidad Central, pero también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. En YouTube también estamos, sí, sí, sí. ¿Y de qué se trata, de Humanos y Otros Dichos? Este es el programa, digamos, con el que inicié a hacer divulgación científica. Antes, realmente nunca se me ocurrió empezar a hacer divulgación científica. Creo que no sabía que existía, además, la divulgación científica. Es la Sophie la que nos pone en el mundo de la divulgación. Sí, yo creo. La que nos dice, ve, ¿por qué no se hace divulgación? Eso hay que hacer divulgación. ¿Qué es eso? Entonces, se abrió la radio universitaria de la Universidad Central del Ecuador y quisieron poner en su, como parte de la parrilla, programas de divulgación de ciencia. Entonces, fueron al instituto, en la que en ese entonces era directora, que es Ivano Banieto, fue al instituto y les dijo, miren, chicos, quiero un programa de ciencia. ¿Qué se les ocurre? Entonces, entre algunas personas con las que trabajamos, pues, apareció esto que es de humanos, de otros bichos. Ya vamos a cumplir seis años el próximo 16 de octubre. Vamos a tener un programa especial, así que estén pendientes de eso. A ver, haznos un adelanto. No, 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 no les voy a dar ningún adelanto porque después no ven el programa. Tienen que ver el programa. Entonces, nada, pues, ahí hacemos un montón de cosas. Tenemos, pues, somos cinco los que formamos parte del equipo de producción. Tenemos varios segmentos, hacemos podcast. ¡Qué pleno! Lo que más me gustó de esto es que el inicio de humanos, de otros bichos, nació con la idea de divulgar, bueno, las investigaciones que hacía el instituto de investigación. No son los, ¿no? El famoso CIS que hablábamos al inicio. Exactamente. CIZ. CIZ, sí, porque antes se llamaba Centro Internacional de Zonosis, ahora ya le cambiamos el nombre, pero le mantuvimos de ese acrónimo. ¡Ah, qué nuevo! Exactamente. Entonces, ahora es Instituto de Investigación en Zonosis. ¡Ah! Sí, también nos cambiaron. Pero claro, en la universidad le conocemos como el CIS. Sí, exactamente, por eso le dejamos con el acrónimo, porque todos nos conocían con ese acrónimo. Entonces, inició, así como te digo, queriendo dar a conocer lo que hacíamos en el instituto, hacer divulgación de eso, pero después nos dimos cuenta que no, pues, o sea, la ciencia es más, hay más universidades que están trabajando en ciencia, hay más investigadores que hacen un montón de cosas. Entonces, nos expandimos y eso es algo que a mí me gusta muchísimo de humanos, de otros bichos, es que he conocido un montón de gente, pues, ahí está el Pablito, está la Sofi, he conocido un montón de gente que hacen un montón de cosas en ciencia, en varias ramas, en química, o sea, en el arte, también vimos el otro día una chica que hace dibujos de las ranas, que fueron descubiertas aquí en el Ecuador. ¡Hola, dame de esas de cristal, a que se les ve por... Exacto, y ella hace un arte, entonces es arte y ciencia. Si hablamos de ranas, también luego en otro programa tenemos que traerle al Santiago Romo, oye, Pablo. Ah, sí, él es arte y las ranas. Oye, Eli, pero, o sea, qué interesante todo este tema de volver a la divulgación como parte de tu vida, como tú lo mencionas, y ahora yo te pregunto, ¿qué hubiese sido de la Eli si no te hacías científica? ¿Qué hubiese sido? Uy, no sé. ¿Qué hubiese sido? ¿Saben qué? Yo les cuento, cuando me hacen esas preguntas, les sé contar, cuando yo estaba en el colegio, ¿se acuerdan que nos hacían este, este como examen para saber más o menos cuál es la profesión que debes seguir en la universidad y no sé qué? Mi primera opción era monja. ¿Monja? ¡Qué duro! Y yo así... ¡Wow! O sea, ahora lo veo. Vida religiosa. Acá, entonces, sí, es muy raro en realidad. Y pasó hasta del creacionismo a la evolución. Sí, total. Total, así, un cambio brutal en eso. No sé, no sé qué hubiera sido de mí. Y siempre me han gustado las cosas como de ciencia. Yo quise ser, en realidad, ser bióloga marina, pero bueno, por algunas circunstancias no se pudo. Y eso siempre me ha gustado como estar involucrada en ese ámbito. No sé qué hubiera sido de mí. Sí. No te ves, no te ves. Exacto. O podrías haber sido una monja científica, ¿no? Te imaginas, sería muy divertido, en realidad. Algo diferente. ¿Hay monjas científicas? No, no creo que haya, pero... No sé, pero yo hubiera sido la primera. Yo hubiera sido la pionera también. Sí, también. Desde el convento haciendo ciencia. Algo así. Ustedes no tienen idea. Estar aquí en el carro del Pablito es guau, porque él nos lleva por diferentes rutas. Y vamos conversando ahora con nuestra invitada, que es la Eliminda. Y bueno, más bien, si es que ustedes luego quieren que entrevistemos a un científico o una científica que ustedes conocen, pueden escribirnos en los comentarios de este video para que lo hagamos, porque aquí ya no paramos. El doctor Araujo ya sacó su carpool, y entonces esto es el carro carpool. Esto también es como llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Oye, Eli, y bueno, entonces otra cosa, ¿no? Que se ve cómo manejan estos buses, ¿no? Fatal. Oye, este... Bueno, hay un tema, ¿no? También que es el hecho de cómo las mujeres científicas tienen que ir a la par con su vida personal, ¿no? Bueno, tú actualmente no tienes una familia consolidada, ¿no es cierto? ¿Quieres hacer familia? Es decir, te visualizas casada, con hijos, ¿no? ¿Por qué crees que ser científica es un impedimento? ¿Cómo? Yo creo que no es un impedimento, pero sí a las mujeres en general nos cuesta más, ¿no? Yo les veo a mis compañeras, por ejemplo, que son mamás, que son esposas, que son amas de casa, es difícil. Durante la pandemia, por ejemplo, algunas teníamos las reuniones súper tarde porque tenían que los guaguas estar en el estudio. En el estudio. Entonces, ellas tenían que estar un poco con los niños ahí y hacíamos las reuniones tarde para no poder interrumpir eso. Entonces, yo siento que con las mujeres es mucho más complicado. No sé, no me visualizo casada y con hijos. Sería raro, en realidad. Tengo dos sobrinas a las que amo con locura. Eso sí. Yo también. Las amo inmensamente. Michelle y Maite son lo máximo. Me encanta. Sí, sí. Me encanta estar con ellas. Son dos personalidades, además, tan diferentes que, o sea, no me doy abasto con esas guaguas, Dios. Y eso, estoy ahí. O sea, no sé. No me visualizo como mamá, pero no es una posibilidad que pueda descartar, ¿no? No la descartes. Sí, ¿no? Y tampoco crees que es un impedimento ser mamá y no poder ser científica. Claro que no. O sea, sí es más difícil, pero... Verás, aquí se me quedó colgado algo, Sofie, 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 Eli, al respecto de la brucelosis. Queda claro de que nos puede llegar esta bacteria desde los animales. Ajá. No puedo tomar la leche directamente de la teta de la vaca. Sí, no, por favor. Pero, ¿qué nos causa a nosotros cuando nos da brucelosis? O sea, puedo decir que a mí me dio brucelosis o alguien, ¿por qué tengo qué síntoma o qué cosa? Ok, a ver, esto es una bacteria que le gusta, digamos, a Cantona, le gusta todo lo que es órgano reproductor. Por eso, una de las afectaciones que tienen animales es el aborto, por ejemplo, en las hembras, ¿no? En el caso de los humanos es un poco más complicado, las mujeres a veces somos asintomáticas, no nos damos cuenta, bueno, tal vez unas fiebres ondulantes, por eso también se le llama la enfermedad de las fiebres ondulantes, porque tienes fiebres picos febriles y después bajas otra vez, después vuelves a subir y bajas, y así estás con la fiebre subiendo, bajando, subiendo, bajando. O sea, un rato estás que te vuelves loco a los 40 grados y después bajas. Y después bajas y después otra vez y así, exactamente, exactamente. Horrible, ¿no? Entonces, digamos que es como el síntoma más característico, pero si se dan cuenta, o sea, cualquier infección viral o bacteriana te puede dar fiebre. Entonces, no es un síntoma, claro que tú tengas fiebre y dices, ah, sí tengo brucelosis. No, claro que no. Y los síntomas en general de la brucelosis son así. O sea, no te mata la brucelosis. No, tiene un tratamiento, es un tratamiento antibiótico, obviamente. En el caso de los varones, creo que son los que sufren más. Porque a los varones les da orquitis o epididimitis, que es inflamación de los testículos. Entonces, una persona que, por ejemplo, no sé, trabaja en una ganadería, es el ordeñador, que no usa protección al momento de que trabaja con los animales, no sé, no usa guantes, no usa una mascarilla, ni nada de eso. Y de repente empieza a tener estas fiebres ondulantes y empieza a tener inflamación testicular. Muchos dicen, señor, probablemente usted tenga brucelosis, ¿no? Entonces, sí, es súper complicado. ¿Y les tomes estas pastillitas y sea feliz? Algo así. Ahora, el problema es que, por ejemplo, yo he trabajado con algunas personas que les ha dado brucelosis. Y lamentablemente, cuando llegan a un subcentro de salud, por ejemplo, los médicos humanos no conocen de esta enfermedad. Es una enfermedad que la conocen principalmente los veterinarios, por la relación, obviamente, en la conexión con los animales. Entonces, muchas personas no son diagnosticadas de manera correcta. Entonces, mandan antibióticos porque piensan que es una infección bacteriana, pero nunca saben realmente a qué se trata. Exactamente. Y ese es otro problema que tenemos ahora mismo en el país, ¿no? Que esta automedicación nos está generando ya esta resistencia a los antibióticos. Estamos creando las superbacterias. Las superbacterias, exacto. Y eso complica muchos otros cuadros bacterianos, no solo el de brucelosis, sino el de muchas otras enfermedades. Y es porque no hay esta conexión. Es lo que les decía hace un ratito esto de una sola salud o one health, en donde tenemos la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente. Si una de estas tres falla, todo falla. Entonces, con más razón la salud humana y animal. Entonces, hay veces que los médicos humanos, en verdad, no conocen de este tipo de enfermedades y no diagnostican de manera clara a las personas. Entonces, no, es difícil la situación de la brucelosis en el Ecuador. Oye, quería hablar con la Eli. He aprendido un montón de cosas en el tema de las enfermedades zoonóticas. O sea, Eli, realmente es lo máximo. Yo recuerdo de niño que por esas cosas siempre vas a visitar a una persona, un amigo que tiene las vacas ahí en la hacienda. En las haciendas y sacan la leche ese rato de la teta. Tómate, tómate, calientita. Y claro, te tomabas el vaso y te veías el bigote blanco, lo cierto, de la espuma de la leche. ¿No te gustó? No, a mí tampoco, nunca me gustó. Pero les cuento una anécdota que nos pasó un día. Estábamos trabajando en una finca haciendo diagnóstico de brucelosis. Bueno, de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, estábamos en Santo Domingo y hacía un calor, pero así infernal. Entonces, el señor, el dueño de la hacienda, nos dice, ¿quieren un juguito? Y nosotros, sí, por favor, porque nos venimos de la sed. Entonces, trajo un juguito que claramente no era jugo. Se notaba que era batido porque era blanco. Era un batido de taxo. Y yo así, guau, qué rico. Y nos tomamos. Un amigo es intolerante a la lactosa. Entonces, dijo, no, yo no puedo tomar. ¿Quieres? Por favor, tengo un con sed. Y me tomé los dos vasos. Entonces, estábamos llenando la encuesta epidemiológica preguntándonos así como cuántos animales tiene, si ha hecho antes X o X de diagnóstico de enfermedades, cómo maneja los animales, etcétera. Y entre esas, una de las preguntas era si usted consume leche cruda. Entonces, le decimos, señor, ¿usted consume leche cruda? Y me dice, claro que sí, todas las mañanas. Es más, el jugo que les acabo de brindar está hecho con leche cruda. Ay, no. Y yo así. Hágame tierra. Sí, exacto. Y viene la idea de que si te tomas de esa leche cruda, te da más fuerza, te da más defensas, eres más fuerte, creces mejor. Sí, pero no, no, no. Y miren que yo les he hablado ahorita de la brucelosis. O sea, hay un montón de otras enfermedades más en el Ecuador. Que son iguales. Exacto. Oye, qué bacán esta entrevista. Para empezar este carpool científico, no podía ser de otra forma que hacerlo con él y Minda. Oye, te voy a dar ahora cinco palabras. Tú respóndeme con otra palabra. Oh, wow. Me das una y yo te doy una. Ajá. Ok. A ver. Ya, vamos. Yo no juego, ¿no? Ya después. No puedo jugar, no es cierto. A ver, sis. Experiencia. Alice Ball. Inspiración. Papá. Amor. Sobrinas. Uy, Dios. Felicidad entera. Y brucelosis. Dios, no sé qué palabra utilizar ahí. Sería, no sé, todo lo que hago ahora como científica. Wow, muy bien. A ver, para que el doctor Araujo no se nos resienta. Vamos a ponerle, a ver, a usted, doctor Araujo. Verán la primera palabra que le vamos a poner al doctor Araujo. Lance. San Gabriel. Jugar. Oh, muy bien. Universidad Central. Trabajo. Laboratorio. Experiencia. María José. Amor. Oh. Claro. Y los PhD Hackies. Eso es, aventura. Aventura. Sí. Bien. Qué pleno. Muy bien. Se me van las lágrimas. Es que esto es un carpool que nos evoca todas las emociones. Sí. Entonces, a ver, divulgar es llevar ese conocimiento a la gente basada en la parte científica. Ajá. No te tomes leche directo de la teta de la vaca porque te puede dar brucellosis y los huevos se te ponen así. Sí, algo así. Es decir que eres hombre, ¿no es cierto? Divulgación. Sí. Lo resumió, lo resumió. Lo resumió también. Es divulgación súper cotidiana. Exacto. Porque estamos en el canal de ciencia en la vida cotidiana. Ya está. Ya está. Verdad. Difundir ciencia ya es escribirte un artículo formal que te leen otros científicos. Exacto. Tus pares. Tus pares, ¿verdad? Ajá. ¿Podemos encontrar artículos escritos por la Eli para enterarnos más? Sí, hay muchos artículos científicos. Pero tuyos, tuyos. A ver, sí. Tengo además un blog de divulgación científica, bueno, de difusión también, algunos artículos que me senté en pandemia a escribirlos. He dejado mi canal ahí, mi blog votado. Creo que debería recuperarlo. No me digas. Eso pasa cuando hacemos muchos proyectos. Sí, de verdad. Ajá. Sí, pero sí hay eso. Ahí en este blog hablo de un montón de cosas. Una de las cosas que también me gusta mucho leer y aprender es sobre las enfermedades autoinmunes. Yo tengo una enfermedad autoinmune, entonces me gusta mucho aprender de eso porque así veo también, ¿no? Si los medicamentos que mi doctora me está dando me hacen bien, me hacen mal, no sé qué. Y eso también trato de comunicarlo en el blog, así decirles, no sé, tratar de ayudar en ese sentido. Y eso creo yo también, bueno, artículos científicos obviamente los tengo, pero no, son muy complicados. Imagínate una niña que está terminando su escuela, el colegio, y dice, me gustaría ser científica. Qué pleno, qué chévere. Sí, por favor. ¿Cuál es el camino lógico? Y eso es lo que me gusta mucho. Y yo creo que es un libro de bacterias que digan, yo cuando sea grande quiero ser como la Sophie. Cuando sea grande quiero ser como la Ellie. Así, entonces tenemos que visibilizar más de eso en primero. Y de ahí segundo. ¿Y la divulgación genera eso? Exactamente. La divulgación te toca los sentidos. Claro, la divulgación fomenta las vocaciones científicas. Entonces eso me gusta mucho, por ejemplo, de ahí le veo ahora a la Michelle y trato de darle cosas. El otro día me encontré un libro de bacterias, o sea, es un libro para pintar y te tiene ahí la bacteria y te da así grandota para que tú la pintes y te dice, mira, esta es E. coli y causa esto, causa lo otro. Pero entonces trato de eso, de darle. Yo creo que los papás, por ejemplo, si es que hay una niña que quiere ser científica, deben cultivar eso. Cultivar. Ajá, motivarla a que siga haciendo cosas, tratar de buscar información que a esa niña le sirva para poder cultivar eso, ese sentimiento tan bonito que es científica. Yo siempre digo que los padres son los primeros auspiciantes de nuestros sueños. Sí, total. Entonces hay que ver la forma en la que esos auspiciantes pues los podamos dirigir para que nos apoyen. en este tema, ¿no? Sí. Que bacá. Aquí hay un tema, verás, muchos de los auspiciantes de estos temas de nuestros sueños son los papás. Yo he escuchado que dicen, a ver, ¿qué es que vas a estudiar vos, hijito, hijita? Tal cosa. Y eso te va a dar pata. Así te va a dar pata. No te vas a morir de hambre. Mi papá me decía eso cuando yo le dije que quería ser profesora. No, los profesores no van a morir de hambre. Ajá, no ganan nada. Pero es una profesión más noble. ¿Vagas a ser científico? No, es que no. No, lamentablemente no. El sistema no te ayuda, en realidad. O sea, si tú quieres ser científica para hacerte millonaria, no. O sea, ese no es el objetivo. Aquí. Bueno, no sé en otros países si sea un poco mejor o más rentable. Pero al menos aquí no. Pero al menos aquí no. No hay tal. O sea, tú te haces científica o trabajas en alguna rama de la ciencia porque te gusta, porque amas, no sé, entrar al laboratorio, les decía yo, y ver a mis bacterias que están creciendo todos los días y cosas así. Entonces, eso es lo que te motiva realmente para ser científico. ¿Por qué no? Dinero es... Es una motivación constante. Oye, ¿qué estamos llegando al final de nuestra entrevista, no, Pablito? Estamos, sí, sobre el minuto cuarenta y cinco ahora. Bueno, ¿qué mensaje les dejaría a las niñas que te están escuchando, a las niñas, a las adolescentes, a las niñas afrodescendientes que están escuchando a Lisboa y a la Elininda? ¿Qué les dices? Sí, una de las cosas por las cuales yo empecé a personificar a Lisboa es precisamente eso, llegar a las niñas afrodescendientes y decirles, ustedes pueden, ustedes tienen capacidades. Es difícil, sí, a lo mejor es más complicado y pueden encontrarse con cosas más duras en el camino, pero se puede y no deben dejar sus sueños así a un lado. Sí, a veces yo entiendo que los papás nos dicen eso de no, pero eso no sirve para nada, eso no te va a dar dinero. Sigue tus sueños, o sea, no hay nada mejor que trabajar en lo que te gusta, porque ahí las satisfacciones son más grandes, los reconocimientos son más chéveres. Si lo que quieren hacer es ser científicas, hágale. Eso es un hermoso camino. Salir constantemente de la zona de confort, Pablito. Qué lindo este mensaje de la Eli. Me encantó. Me encanta, me encanta. Yo tengo una pregunta final. El fin del científico, ¿no es cierto? Ok, está claro que aquí en el país no va a ganar mucho dinero, ¿verdad? O sí o no, bueno, veamos. Pero, ¿es descubrir algo? O sea, ¿hace ciencia? Porque en el final del horizonte va a ser un descubrimiento, que eso después me dé un premio o un Nobel, o ¿cuál es el fin del científico? Yo creo que el fin del científico debería ser ayudar. Yo estoy trabajando en brucelosis y hago el diagnóstico de esa enfermedad con el fin de después ir donde los ganaderos, los pequeños productores, y decirles, miren, ustedes tienen esta enfermedad y deben hacer esto, esto, esto y esto para que no se contagien, para que no les vaya mal. O si se contagiaron, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. O sea, al final, el objetivo de lo que tú hagas en el laboratorio, de lo que tú hagas desde el punto de vista científico, debe ser ayudar, ese tiene que ser el objetivo. No solo, no sé, Exacto, no, porque el artículo científico va a ser un mérito para ti, el Nobel seguramente, si es que alguien, si yo me lo gano algún día, va a ser un mérito para mí también. Pero es como muy tuyo, pero debemos ir más allá, hay un montón de gente que nos necesita, y para ellos debe ser ese conocimiento o lo que sea que están haciendo. Es decir, hacer ciencia para resolver problemas de que la quejan a una comunidad. Sí. Exacto, no hacer ciencia porque, porque sí, porque quiere investigar cosas que quizás no tienen tanta trascendencia. Ajá, yo creo que no. Y ahí entra el tema de la divulgación científica también como un compromiso social. Exactamente. Qué chévere, o sea, uniciencia con servicio. Sí. Con servicio hacia los demás, ¿verdad? Tiene que ser por ahí también. Y ahí viene. No, pues gracias, Eli. Gracias, Eli. Ay, no, y gracias a ustedes. Qué pleno, qué lindo honor compartir contigo. Qué linda entrevista y qué linda empezar a este carpool contigo. Sí, no, yo feliz cuando, como les digo, cuando Pablo me lo dijo, dije, sí, 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 sí. Porque me encanta, además, he compartido un montón de cosas con ustedes, nos hemos divertido, he conocido un montón de lugares, ustedes no lo vieron, pero yo sí estuve pendiente de todos los lugares para donde el Pablito nos llegó. Y ahora estamos llegando a los PhD Huggies, porque aquí vamos a terminar nuestra entrevista. Aquí terminamos. Por favor, no se olviden de venir a probar los mejores sándwiches americanos de Quito. Son buenísimos. Estos con productos nacionales. Bueno, Pablito, esto ha sido un gusto. Qué honor compartir contigo esto, partner. Igual con vos, partner. Qué pleno. Un abrazo. Y nada, un abrazo para todas y para todas. Y bueno, esto ha sido un nuevo carpool de ciencia. No, perdón. Este ha sido un nuevo carpool científico de ciencia. En la vida cotidiana. Exacto, de ciencia en la vida cotidiana. Abrazos. Chao. Adiós. 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 Adiós.